estamos en piedra y está y vamos a subir a entrenar aquí estamos con miguel de los tal goya que nos está haciendo los remontes y bueno es donde yo me estoy quedando y recomendable el sitio 100% para quedarte si vienes a volar a piedra y está come bien duerme bien te suben al despegue y te van a recoger y así o no así es bueno ya vamos y hoy es el día previo al inicio de la competición de la liga española de parapente ya estamos juntándonos aquí los pilotos y bueno a ver que ponemos una manguita de entrenamiento ahora aquí en breve se debería subir normalmente siempre vamos ahí se sube y luego sales alto por la monta y los demás bajan vamos a ver ahí vamos juntos no si subimos todos bajamos todos y bueno aquí vamos qué tal amigos aquí estoy en piedra y está vuelo de entrenamiento y reconocimiento y aquí también verificando a ver qué tal estamos de cobertura de 4g aquí vamos ahora un pequeño paseo hacia barco de ávila sería el plan y regresar hoy suavecito porque tenemos mañana ya la manga de competición así que no me quiero pegar una paliza vamos suaves bueno se navega bien un poquito de oeste definido el viento de oeste venga vamos a seguir avanzando que por aquí la cosa no no parece que va mucho mejor a ver qué tal se oye cuando le damos la vuelta a la cámara allá vamos bueno qué maravilla está súper despejado hoy muy buena visibilidad ahí delante debemos todo el circo de credo dan ganas de tirarse para allá pero se ve que el techo está bajito no hay casi viento es yo sigo con mi plan de llegar a barco de ávila y regresar que eso pues mira un entrenamiento y más o menos ahora estoy aquí ya llegando casi al alastra del carro a a 2 2 a 2 a a a 2 a a a a ¡Suscríbete! Bueno, ahora voy sufriendo un poquito, pero la verdad es que esta es la parte que más me está gustando del vuelo, aquí, está muy derivado, a ras de suelo, y entonces tengo que ir haciendo prospección, ampliando el giro, fijándome bien lo que hay por aquí abajo, entrando en la térmica y tratando de subir con ella hasta que el núcleo se ponga potente. Aquí voy derivando, derivando. Bueno, mañana comienza y bueno, si las condiciones se mantienen así como hoy, va a haber que trabajar bajo, bastante. Así que bueno, tengo que entrenar un poquito. Bueno, y hasta que por fin me junté con uno aquí, eh. Bueno, ya está. Bueno, aquí estamos, hemos llegado a un paseíto, toma de contacto, y ahora vamos a aterrizar aquí, en el aterrizaje oficial. ¡Chucha! 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 ¡Chucha!